YA EMPIEZAN LOS JUEBOS OLÍMPICOS AQUÍ AL MOYO. TENEMOS A DOS CONTRINCANTES AQUÍ DE SUMO. SON LAS CAMPEONAS MUNDIALES. ESTÁ YOLANDA EN ROJO Y MARIZOL EN AZUL. Y YOLANDA, ¿CÓMO SE PREPARÓ USTED PARA ESTA COMPETENCIA TAN IMPORTANTE? USTED SABE PERFECTAMENTE DE CÓMO ME PREPARÓ. YO LES VOY A DICIR CÓMO, QUE NO QUIEREN QUE LES CUENTEN. SÍ. ELLA SE PONE, FÍGENSE, EL OTRO DÍA ESTÁBAMOS EN UN VIAJE. Y DIJO, AH, PUES YA QUE VAMOS A ANDAR EN... YA QUE VAMOS A ESTAR AQUÍ EN EL SOL Y QUE TENGO QUE CAMINAR MUCHO, PUES... VOY A MATAR LOS PÁJAROS DE UN TIRO. Y NO CREEN QUE PIDIÓ BOLSAS DE BASURA NEGRAS Y SE LAS PUSO ASÍ Y VENÍA CAMINANDO POR TODOS LADOS CON LA BOLSA DE BASURA. O SEA QUE ES LO MISMO, YO, TIENES MUY BUEN ENTRENAMIENTO. BUENO. OYE, PERO SE VE RUDA, LE TENGO UN POCO DE MIEDO. Y USTED, MARISOL, ¿CÓMO SE PREPARÓ PARA ESTAR? NO, YO ENTRENANDO DURO Y CON UNA MUJER ASÍ DE RUDA. OK. YA, CHAVEZ. YA. TÚ TIENES QUE DEFENDER LA ANTORCHA OLÍMPICA Y MARISOL LA TIENE QUE TOMAR, OK. OK. YO VOY POR ALLÁ. Y AQUÍ VAN A NARRAR. TIN, 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 TIN. OYE, PERO... YA EMPEZÓ. YA, SONO LA CAMPANA. MARISOL VA CON TODO A TRATAR DE PRESIONAR. AH, SE LA LLEVÓ. NO, NO, BIEN. NO, BIEN. Y PASÓ AHORA. PASÓ. SE BIENA PASÓ, COMPAYAU libro. playand��은 en gato. ¿ QUÉ PASÓ, MARISOL? NO. 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 ¿SABES QUE PASA? QUE NECESITA QUITARSE LOS WATCHES PARA PODER LEVANTAR. MIRA, NO PUEDE. LUCA LA VA A LEVANTAR. LUCA LA VA A LEVANTAR. LUCA LA VA A LEVANTAR. LUCA. LUCA. LA VA A LEVANTAR.